Elisabeth Schoen, cuando conversaba con ella en alguna oportunidad hace 19 años, me decía que Elsa no se parecía a nadie y que ella era muy singular. Confieso que en ese momento dudé un poco, pero en el transcurso de los años, en la medida en que he dado continuidad al estudio de Elsa Granco, me he convencido del carácter absolutamente singular de su trabajo, sobre todo justamente en lo que corresponde a su etapa informalista.